¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! La cosa se pone dura, buscan rey, se cansan de la dictadura Mi dictadura, tú ya lo sabes, la cosa dura Por gente como tú existe, zona segura ¡Última! Última, eh Me suda la polla esto, me voy a la música Tú ya lo sabes, la cosa se pone única ¡Oh! Ya tú sabes, esto es clásico Tú no sabes qué se trata, por más de que seas de zona segura Tú no sabes qué relata, en alto vida se va por la pata Porque con un sapo contaminó a una niña y su cubata Me diste el enedio, el tipo serio con criterio A esto lo saco del medio, nunca me he metido un medio Y les dejo consejo a ustedes, soy más viejo que el candado del cementerio No se diga si es la camioneta, tengo un montonón de letras y estas muñecas Que gracias a mi mamá no tiene grilletes Tiene verso como el que tiene un poeta ¡Última! Mirando al cielo, mi viejo me ve Ya saben quién es este, yo soy Elio José Y gracias a ustedes no perdí la fe En el escenario se oye por la radio lo que no se vente ¡Cambio! Que no se en TV, aquí se ve freestyle Por toda la gente que rapea y que siempre lo pasa guay Que cagan todos los muertos de los que tiran chen dry Tú en Tailandia trago los algunos muay thai Así que cállate la boca, que te haga un low kit y te quito la persache Deja a JC Rey y aprende del pinche Este es un berriche, mejor que te la chupes y me agaches ¿Te piensas que puedes rapear y ganarme la falla posta? ¡Uy no, creo que no lo meto como Rui Costa! ¿Te piensas que rapeas hermano, pero basto ciego? Y yo creo, hermano, que te saco las costras Con toda la cara de mi leurista no has probado las ostras ¿Te piensas que rapeas hermano, pero basto ciego a la posta? Eres un tonto, hermano, y quiero que te llevas una torta Eres Pocahontas con tu flow de Pocahontas Eres Pocahontas! En 3, 2, 1... No porque sea un payaso, soy Picasso Vuelo igual que Pegaso ¿Sabes lo que pasa? Que rapeo y te arraso Con las gafas de Ferrari y el motor de un Sarah Picasso Me doy hasta la cámara, no pararán, no compararán Vete al Sahara, Vilefa es el Niágara Tú callarás, te ahogarás ¿Sabes lo que pasa? Que mis Raybas son perfectas Y directas con metáforas Tus metáforas me llamaron el loco Solamente por ideas porque se me prendía el foco Mi chinaco me parece loco Que tus puntos hábiles sean los puntos débiles de otros Ok Otra vez Sergio José no perdió la fe Se lo repito otra vez Con chinaco aprendí jota pinche Porque nos patrocinaba TMB Ok, de 4 pa viajar de gratis Pero yo no viajo gratis porque soy el happy O el papi, digan lo que digan Yo me lleno en la barriga A.k.a. taller del diapis No se acaba ella Se lo dije a BTP que esa era la última botella Gracias a él conocí la paella Y gracias a ti el ceviche Lo que es vivir una vida bella ¡A cambio! Vivir una vida bella es perpento Cojo a estas mierdas las reviento Te pones violento Yo también me pondría violento Si le rapeo a un chaval que le saco 4 cuerpos Ya lo sabe primo que yo lo tiro Le rajo el intestino Me he tenido que ir a vivir a muller Porque si dependéis del bucha y el métrico lo tenéis muy jodido Hermano que este me habla del DAP y el DAP se va de Pari No quiero enviar dinero a Remizni El DAP se en el área, el puto Gamora Messi Último! Si, si, si Me crié en un town por eso soy Lazy Si, si Si, si Y tu vete a soltarme un párrafo de Gazy Y... SIERVO! Ruido para NADA Vale chavales DAP, Shinako, DAP Quien pasa la siguiente ronda por el amor de dios en 3 En 2 En 1 Pasa Shinako, ruido para TAP y DAP